Buenas tardes, muñeca, que no nos sirve ni asistir, que no nos sirve ni asistir, que no nos sirve ni asistir, que no nos sirve ni asistir. ¡A la Fórmula de la Iglesia! ¡Bienes�ntro, amiguita, ya está! ¡Bienes�ntro, ya está! ¡Bienes�ntros, ya está! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! no 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 ¡Sucho, puro, puro, puro! ¡Bueno, puro! ¡Bueno, puro, puro! ¡Portar la mano! ¡Impresenta la mano! ¡Impresenta la mano! ¡Impresenta la mano! ¡Impresenta la mano per Mishan y Merica! ¡Otieno, Mario! ¡Bravo! ¡Pumos piciabes! ¡Bueno Mario! ¡Proya! ¡Proya le cambie! ¡Revení le cambie! ¡Bravo Messi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!